Stephanie no es una niña común y corriente. Cursa el octavo grado por la mañana y por las tardes sirve como instructora de inglés para niños en Latinoamérica. Un programa que ella misma creó. A mis papás les ayuda mucho económicamente porque no tienen que pagar nada. En otras escuelas tienen que pagar muchísimo dinero para hacer unas clases de inglés. Estas clases me han ayudado a aprender nuevas cosas. Entonces, soy agradecido con Stephanie porque me ha ayudado a aprender inglés. Yo pensé que darles clases a ellos le puede ayudar en sus futuros, especialmente sus trabajos para que ellos no tengan la necesidad de emigrar a otro país y no estar en sus países y tener una vida mejor ahí también. Lo que sus alumnos no saben es que ella, al igual que ellos, enfrenta limitaciones económicas. Esta pequeña gran maestra anhela un par de zapatos formales para ir a la iglesia, algo que en este momento sus padres no le pueden dar. Esto nos hace complicado porque tenemos cuatro niños y hay prioridades como pagar la renta. Entonces, yo de madre me parte el corazón porque yo sí quiero darles todo a ellos lo que uno no tuvo, ¿verdad? En silencio, Stephanie inició una nueva aventura, la elaboración de piñatas para comprarse sus soñados zapatos. Yo soy la más mayor, ¿verdad? De la familia, de mis hermanos y yo estoy viendo la necesidad que tienen mis padres de trabajar, ¿verdad? Estoy viendo que no le alcanza el dinero y me gustaría ayudar, ¿verdad? De una manera y para comprarme los zapatos para ir a la iglesia. Actualmente, un total de 38 niños en México, Centro y Sudamérica son parte de su programa. Esta pequeña no planea parar e insta a otros a establecer programas similares. En Maryland, Lilingmas, Telemundo 44.